Hola que tal amigos de youtube sean bienvenido una vez más a un nuevo video de su canal informativo momento tv show si eres nuevo te invito a que te suscribas para que te de cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo miembros de la policía preventiva coordinados por el mayor encarnación alcántara capturaron mediante seguimiento y labor de inteligencia e investigación a dos sujetos padre e hijo acusados de abusar de una menor de 15 años de edad de su descendencia en el municipio de jarabacoa se trata de pedro rosario 70 años de edad y reymundo rosario de la cruz de 39 años de edad hijo el primero de los detenidos y padre de la menor abusada según la información de los hechos ambos sujetos habrían cometido abusos e incesto contra la menor de su descendencia por lo que fueron capturado en tiempo récord y de manera oportuna por la policía nacional y serán puesto a disposición de la justicia conforme lo que establece la ley por otro lado desconocidos acaban con la vida a tiros este miércoles a un hombre de unos 70 años en el residencial el ejecutivo al norte de la provincia santiago el hombre fue identificado como tony bautista tío del exdirector general de la policía nacional ney al dream bautista al monte el fallecido presenta cuatro impactos en distintas partes del cuerpo establece el informe del médico legista actuante en el levantamiento del cadáver el hecho ocurrió la mañana de hoy en la intersección que forman las calles 7 y 14 del residencial el ejecutivo mientras tony preparaba una pintura para señalizar la calle próximo a un centro educativo de su propiedad testigos narraron que los atacantes se desplazaban a bordo de una motocicleta hasta el momento se desconoce el motivo del crimen en el lugar se presentaron agentes de la dirección central de investigación de crimen y miembros del ministerio público los investigadores están haciendo un levantamiento de las cámaras de seguridad que están instaladas en el área donde ocurrió el hecho